Humillación máxima, Carlota Corredera se queda sola ante la estampida de los colaboradores de Sálvame. Continúa la polémica por la exhumación de los restos de Franco. Carlota Corredera lleva un par de días muy tensos en Sálvame. Después del cabreo sin precedentes que se llevó el 25 de julio de 2018, 24 horas más tarde, la presnetadora se quedó sola en el plató ante la estampida de los colaboradores. ¿Por qué? Por Francisco Franco. Después de un polémico debate sobre la herencia de los Franco y la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, en Sálvame se volvió a sacar el tema el 25 de julio de 2018. Ese día se habló del pazo de Meirás, que la familia Franco ha puesto a la venta por 7 millones de euros. Jesús Manuel no veía nada malo en esto y María Patiño le preguntó. El pazo de Meirás se puede poner a la venta por 7 millones de euros cuando pertenece a los gallegos. Jesús Manuel argumentó que. No, porque el pazo tiene una concesión muy determinada. Fue un regalo de los gallegos a Franco. Aquí, Carlota Corredera brotó. La presentadora empezó a gritar como una loca y dijo. Regalo. Regalo. Hombre por favor. No, regalo no, Jesús. Lo han pagado los gallegos. Jesús Manuel, tan irritante como siempre, dijo a gritos. Fue un regalo que, de manera forzosa, tuvieron que hacer muchos empresarios. La estampida de los colaboradores de Sálvame. Nada más empezar el programa del 26 de julio de 2018, volvió la polémica. Jesús Manuel, sin duda el colaborador más cansino e irritante que ha pasado por Sálvame, volvió a sacar el tema de Franco y los colaboradores, todos, salieron pitando del plato. María Patiño lideró el grupo, que se dirigió al director del show, David Valdeperas, para pedirle que se prohibiera hablar del tema. Laura Fá estaba también indignada. Por favor dejemos esto ya que llevo dos días que no puedo ni dormir. Y mientras, Carlota se quedó totalmente abandonada en medio del plato por lo que dijo con ironía. Muy bien, empezamos la tarde muy bien. Los colaboradores se largan y yo me quedo sola en el plato.